Hola chicos linda noche, saben hace poco un desarrollador de personajes, del catálogo de Roblox, dio a conocer que, esta linda vaquita, sería totalmente gratuita, pero el desarrollador tiene una condición esa condición era llegar a 8000 retuits, y 15000 me gusta, así que si todos cumplimos su meta, podríamos hacer que este accesorio quede gratuito para siempre, tal como pasó con el personaje del pavo, ahora solo por si no se llegará a esa meta, no se preocupen, ya que con los me gusta y los retuiteos que ya tiene, podría durar varias horas disponible en el catálogo lo suficiente para reclamarla a tiempo, les dejaré el link, de su cuenta de twitter, por si quieren saber más al respecto, como último comentario se espera que mañana salga gratis, si sale antes yo les publicaré el link en este mismo video.